Vamos rumbo a Valkirico. Va a ser un viaje muy interesante. La verdad espero que nos lo pasemos muy bien. Nos recomendaron un lugar muy rico para comer. Algunos amigos que ya han ido antes. Y bueno, comenzamos. Dos horas. No está tan lejos de casa. No hay casi autos y vean la nata de contaminación saliendo del DF. En un día limpio se alcanza a ver el Popocatépetl. Ahora no se ve nada. Vamos llegando a la primer caseta, la que está en la salida de México, terminando la Zaragoza. El viaje muy tranquilo hasta el momento. Me nota de manera inmediata como estamos lejos del DF. El cielo tiene un tono más clarito y el paisaje es muy lindo. ¡Vamos! 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 Ya llegamos. Estamos en el estacionamiento de Valkirico. La verdad, el día está tranquilo. Hace bastante calor. Por lo que se ve, hay poca gente. Hay muchos lugares libres. Esperemos que el día esté muy tranquilo. Bueno, comenzamos. Las letras que anuncian el lugar. Ya saben, es muy típico en los lugares turísticos que ponen unas letras con el nombre. Hay muy poca gente y la verdad, se disfruta mucho. Es un lugar muy tranquilo, muy agradable, a gusto de estar aquí. Este lugar es 100% pet friendly. Muchos perritos, pocos gatos. Incluso hay una tienda de artículos para perritos super nice. Muy instagrameable. Casas muy padres. Muchas zonas en construcción todavía. Zócalo principal. Definitivamente, nos movimos rápidamente a este punto para un rico y delicioso helado. Porque el calor ya era insoportable. Antes de comer, así sirve de que caminábamos un poco. Ya con el helado en mano, vamos a seguir caminando por este lindo lugar. Había lugares muy bonitos y sacamos también muy bonitas fotos. Este es el lugar que nos habían recomendado, la Casa de los Tacos. Yo ya me pedí mi cervecita para empezar. Cosa rica, cosa hermosa, su limoncito para mi güerita, para mi cervecita rica. Mmm, como la estoy disfrutando. ¡Saludchita! Y para adentro. Mmm, rico. Picaña, arrachera, ribay, el quesito con chistorra. También pedimos cuetanito. Esto se ve muy bien, eh. Muy, muy bien. Ves a comer. Taquito de chistorra con queso. Mmm. ¡Ay, qué rico! Creo que es demasiada carne. Me siento mal. Nunca es demasiada carne. ¿Y qué haces con la comida que te sobra? Me pregunta mi hija. ¿Qué hago con la comida que me sobra? No entiendo la pregunta. Me siento muy bien. Leti, ¿qué tal estuvieron los tacos? Greciosas. Muy recomendables. ¿Valió la pena el viaje? Vale la pena escuchar la recomendación de este lugar. Sí. Muy buenas. Muy buenas. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Hasta luego.